La Carta Magna El texto debía ser aprobado hace un año, pero se retrasó por los desacuerdos entre los islamistas mayoritarios y sus detractores. La Constitución define un poder ejecutivo con dos cabezas y reduce el papel del islam en el país. También incluye, por primera vez en el mundo árabe, la paridad entre hombres y mujeres en las asambleas. La adopción del texto coincide con el anuncio también este domingo de la composición de un nuevo gobierno de independientes que tiene la misión de llevar al país a elecciones legislativas y presidenciales en 2014. Mehdi Yomá, elegido en diciembre por la clase política para formar un gabinete, anunció por la noche que presentó al presidente Monsef Marzuki su nuevo gobierno de independientes. Una vez que obtenga esta semana la confianza de la Asamblea Nacional, deberá intentar sacar al país de la crisis política que vive desde hace meses.